Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de YoshiLegend Y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley En una nueva noticia, bueno, nueva Nueva para mí, que la descubrí el otro día Pero si seguís con CNA y por Twitter y todo eso Como yo estoy con el tema del verano y todo eso Pues la verdad es que estamos en el canal un poquito paradete Espero que para agosto esté otra vez el canal a tope Yo creo que sí Pero bueno, os traigo una noticia de la 1.6 de Stardew Valley Como habréis visto en el título Y vamos a hablar un poco de ella Bueno, el 31 de mayo ya con CNA Esto no lo subí porque me parecía una tontería Que puso que iba a haber unas... ¿Cómo lo digo? Una cizalla de Iridio Creo que son así, ¿no? La guadaña, la guadaña de Iridio, eso La guadaña de Iridio Ya sabéis que ahora mismo solo se podía conseguir en oro Porque la guadaña nunca la podía mejorar Solo que la podías conseguir en una cueva Después de pasarte en la cueva del pueblo pelicano, ¿vale? Pero bueno, pasando de eso Ha sacado una nueva noticia, entre comillas nueva Porque ha sido el 18 de julio Yo lo estoy grabando casi a final de mes Bueno, no hace tantos días desde que lo estoy grabando Cuando lo estéis viendo, pues estaremos a 20 y pico, ¿no? Más o menos Y pone que próximamente... No pone fecha exacta Ojalá estaré ya súper, súper pendiente Porque yo creo que tiene que estar a recaer la 1.6 Seguramente si no es para final de año Un poquito antes Así que esperemos que lo traiga pronto Y pone que va a haber Nuevos festivales Nuevos elementos Más diálogos Y cosas secretas Secretos, pone, vaya Así que... Va a tener un montón de contenido Recordar que esta noticia La di porque ya hace bastante tiempo Que dijeron que iban a sacar la 1.6 Porque se esperaba que la 1.6 fuera para la G Para que el juego se pudiese adaptar más A la gente que hace mod, ¿vale? A los modders Pero, por lo que se ve Van a tener más contenido Él dijo que iba a meter algo de contenido Pero que no iba a ser lo principal Que lo principal iba a ser Para que la gente que hace mod Pues que se pueda... Pueda aprovechar mejor el juego Le sea mucho más fácil Y así tener mucho más mod Más trabajados Y más sencillo Tanto de instalar De que el juego vaya más fluido Que todos se puedan adaptar muy bien Etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, aparte de los mods Va a traer contenido la 1.6 También dijo Que dejó un poquito de lado A Haunted Chocolate Para trabajar en la 1.6 Entonces Yo creo que por eso Dejó a Haunted Chocolate Un poquito de lado Y se ha centrado en la 1.6 De Stardew Valley Y por eso va a meter Bastante Yo creo Y espero Bastante contenido No creo que sea Un contenido tan exagerado Como la 1.5 Que fue hace ya Dos años, creo Más o menos Un año y pico De esa actualización Que rápido pasa el tiempo Yo creo que ya hace dos años De cuando sacaron La 1.5 De Stardew Valley Increíble Así que, bueno No creo que sea tan grande Como esa actualización Pero yo creo Que va a tener Bastante contenido Y aparte Con los mods Va a ser Mucho más fácil Así que Nada más que venga La 1.6 Tendréis todos los contenidos Ya sabéis Que yo tengo mi granja Al 100% Que me gusta tenerla Siempre al 100% Y siempre que hay Una actualización Pues siempre me gusta Conseguirlo todo Y tenerlo todo Para que esa granja Siempre esté al 100% Pase lo que pase Y después Pues Una vez que metan Esta actualización Y veamos Lo del tema De los mods Y todo eso Pues yo os traeré Vídeos Tanto vídeos Como series Porque no quiero empezar Una serie de mods Muy grande Porque los mods Si actualizan Una versión de juego No se te guarda El proceso Por ejemplo Si te instalas Un expande Ahora mismo En la 1.5 Y tú lo estás jugando Y te sacan La 1.6 Y se actualiza El juego No puedes jugar Con esa actualización De juego Y que El avance Se te haya guardado En el mod ¿Vale? Entonces Tenéis que tener cuidado O bueno O por lo menos No todos los mods Van a poder guardar Ese avance Entonces Lo suyo es Cuando tengas La última versión Del juego Te instalas Los mods Y empiezas a jugar Y así no vas a tener Problemas Con los avances A lo mejor no A lo mejor El expande Pues sí que te lo deja Guardar Pero no lo sé Muy bien ¿Vale? Pero lo dicho Estas son las nuevas noticias Espero que os haya gustado Espero estar por aquí Yo creo que sí Que voy a estar Porque ahora empiezo Las vacaciones Y voy a tener Un poquito más de tiempo Para estar por aquí Y eso Tengo ganas de jugar Ya a Ruto Pacha De jugar a Star Duvalet Tengo bastante Bastante ganas Y a lo mejor Un juego más Que caerá Por ahí ¿Vale? Pero lo dicho Mucho, muchas gracias Porque aunque no estéis subiendo Vídeos ni nada Vosotros me estáis apoyando El canal está teniendo Una aceptación increíble Tengo comentarios Todos los días Así que Muchísimas, muchísimas gracias Mucha gente se está suscribiendo Ya creo que son No sé cuántos somos Ahora mismo Pero vaya 1300 casi Y la verdad Es que Bastante contento Así que lo dicho Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao